Hoy, nena, te voy montando en la arena, como un alma, en pena, me voy quedando sin pena, no me ves, hey, nadie lo hace como yo. Tu vestido, quema, parece un árbol de lea, tus zapatos, vieja, cuando se rompen como una seda, no me ves, hey, nadie lo hace como yo. Uy, yeh, yeh, su hija, vol, nena, te llega para la seda, es muy grande, vieja, el sueño que me condena, no me ves, hey, nadie lo hace como yo, nadie lo hace como yo. Aplausos.